...del estudio jurídico del Dr. Tor Rodolfo Citoni, que te espera en Lisandro de la Torre, 163, en el segundo piso. Así le damos la bienvenida al estudio jurídico del Dr. Tor Citoni. ¡Suscríbete al canal! Gracias a la gente del estudio jurídico del Dr. Tor Citoni en Lisandro de la Torre, 163, en la zona de Tribunales de Villa Carlos Paz. Al Dr. Tor Citoni y a su equipo de asociados que trabajan allí en el estudio jurídico que está ubicado, reiteramos, en Lisandro de la Torre, 163, segundo piso en la zona de Tribunales. Ante cualquier duda y consulta jurídica, acercate al estudio del Dr. Tor Citoni. 11 de la mañana con 15.